¿Dónde está Landryu, que solía escalar la tapia de la universidad para estar toda la noche conmigo? Ahora todo es diferente, Sara. Todo es diferente. Me pregunto... ¿Qué habría pasado si hubiésemos seguido juntos? Al menos tuvo el valor de dejar a su mujer. Durante 24 horas. Eso no es un divorcio, eso es una excursión. Tú probablemente tendrás que asoportar a esa imitadora de Joan Collins durante toda tu vida. Te estás hablando de la mujer que casi amó. Nunca vi a nadie con tanto maquillaje. ¿Con qué se lo quita? ¿Con un cincel? Y a ese se lo advertí. ¿Te lo advertí o no? Sí, tía, demasiadas veces. Te advertí que te saldría rana. Mire, tía, ¿por qué no hablamos de otra cosa? Porque hemos venido aquí a hablar de esa. Y harta estoy de callarme. Y de que esa nos quite lo que es nuestro. Tu padre ya no puede más. Está muy mayor. Por eso necesito que se lo digas poquito o poco. Ya no pude más. Esto es nuestro de los caminos. Ya no podemos más, Carlos. Ya no podemos más. Pero es que va a ser de él. Pero es que va a ser de todos nosotros. Tú eres joven. Yo no he conocido. Más vida que esta. O sea, que no le respondí entonces porque no tenía una respuesta. O sea, me iba a la universidad al día siguiente y justo de pronto la noche anterior cuando estaba a punto de lanzarme al mundo en busca de un sueño, en busca de una esperanza, me preguntó. ¿Te quieres casar conmigo? O sea, venga ya, que me iba al día siguiente. ¿Qué se supone que tenía que haber hecho? No lo sé. O sea, que le dije que me lo tenía que pensar, que lo tenía que consultar con la almohada y que volvería con una respuesta antes de que saliera el sol. Y me marché. La última vez que lo vi estaba justo ahí de pie. Y no volví con una respuesta antes de que saliera el sol. No volví. ¿Bendolín? ¿Bendolín? Mi amor. ¿Honesto? ¿Qué me parece que nos casemos? Por la expresión de la cara de mamá, me temo que no lo estaremos jamás. Porque hoy día son poquísimos los padres que hacen caso de lo que dicen sus hijos. ¡Mi Buendolín! ¡Mi Buendolín! ¡Mi Buendolín! ¡Mi Buendolín! Gracias.